7.27, hoy conocimos nuevas denuncias de colombianos inadmitidos en México. Ellos aseguran que reciben malos tratos de las autoridades migratorias. La Cancillería ya inició contactos con el gobierno mexicano para buscar una solución a este problema, que en este año ya afecta a más de mil colombianos. El viaje de turismo que iban a hacer estas dos mujeres colombianas el pasado miércoles a México terminó convertido en una pesadilla, no sólo porque las inadmitieron, sino por el trato de las autoridades migratorias. Uno hace preguntas, uno las responde, y luego van y ponen en un papel, que supuestamente yo no quise presentar la plata que traía, a mí nunca me la pidieron, presenté mi reserva hotel y supuestamente nunca la presenté. Dicen que a pesar de tener todos los documentos en regla, fueron tratadas como delincuentes y llevadas a un cuarto, hacinadas, sin protocolos y sin comida, como se observa en este video que lograron grabar. Se supone que ustedes dicen que no cumplimos los protocolos porque no estamos vacunados, porque están ustedes en alerta naranja. Conocer México por ahora para ellas es cosa del pasado. Yo la verdad, sinceramente, en mi vida había pasado eso. O sea, el viaje que yo quería, con el que yo quería compartir y conocer, se convirtió en la peor experiencia. El gobierno de Colombia ya sostuvo reuniones con México y propuso la presencia de funcionarios de los consulados en los aeropuertos de Cancún y México. Tuve con él un diálogo extenso y constructivo en el que le informé nuestra preocupación por las presuntas violaciones de los derechos de nuestros compatriotas. El gobierno mexicano se comprometió a evaluar la situación. Los colombianos esperan que de las conversaciones se logren resultados para que los malos tratos no se repitan.